Voy a saludar Y la Virgen lloraba Judas se enteró Fue el que lo vendió Y se arrepintió A velas y azotes Si de aquellos golpes Culpable se llama Pero tarde estaba Su arrepentimiento Con triste lamento La Virgen lloraba Él hizo traición Por treinta monedas En bolsa de seda Le dio al faraón Y en esta ocasión El Judas gozaba Pero se asustaba Cuando la vio preso Porque a causa de eso La Virgen lloraba Cuando le dio sed No la comprendieron Y nadie le dieron Y nadie le dieron Meclado con miel Y no pudo beber Lo que se le daba Porque su amargaba Igual que el alcibar Y mirándose arriba La Virgen lloraba La Virgen lloraba La Virgen lloraba La Virgen lloraba No la perdieron La Virgen lloraba El Trata La Virgen lloraba La Virgen lloraba La Virgen lloraba Gracias.